mi estimado Quique, pues vámonos con más, porque se anuncia, o anunció mejor dicho, este Dante Delgado, que le abre las puertas a Marcelo Ebrard para ser uno de los candidatos a la presidencia en dos mil veinticuatro para lo que es el movimiento ciudadano, incluso puede ser también comentó este Samuel García, y pues bueno, ahí ya se van definiendo las cosas, porque hay que recordar que el próximo mes se va a anunciar, quienes van a ser los candidatos con Movimiento Ciudadano y quienes son los que van a competir será que Marcelo Ebrard se lance con Movimiento Ciudadano, mi estimado Quique, audiencia, ustedes como ven será que ya, ahora sí, cuaje esa esa posibilidad Samuel es mejor opción que Marcelo Ebrard bueno, yo lo que creo es que se ha convertido en una opción que se ha logrado que sería una opción con las mismas posibilidades los dos que se avalan siempre en lugar de el talento de la creatividad de la organización de la presentación de los medios que se formalizan bueno, pues ahí están las declaraciones de Dante Delgado presidente de Movimiento Ciudadano que le abre la puerta, la posibilidad a Marcelo Ebrard que pues sigue sigue cayendo Quique la verdad es de que se sigue desinflando Marcelo Ebrard muchos de sus colaboradoras y colaboradores pues ya lo están traicionando ya este se están yendo con Claudia Sheinbaum este algunos de los que incluso atacaron a Claudia Sheinbaum de los que estuvieron ahí diciendo cada barbaridad hacia Claudia Sheinbaum y su equipo pues ahora resulta que pues el hueso es el hueso y pues hay que a ver de dónde a dónde sacan carnita dirían por ahí y creo que en este caso también podría aplicar eso para Marcelo Ebrard tú cómo ves mi estimado Quique sí me encanta mi estimado Rafa a este señor Dante Delgado en primera profundo su mensaje Samuel García es una opción interna Marcelo Ebrard una opción externa no mames no nos habíamos dado cuenta cuando lo comentó me quedé así de no mames pensé que pensé que Marcelo era de Movimiento Ciudadano Rafa pero no es una opción externa en verdad me sorprendió el análisis tan cabrón que tuvo este señor qué manera de salirse por la tangente con las preguntas neta o sea aparte que sí mismo nadie duda de la aceptación y el gran trabajo de Samuel García hasta se detuvo para decirlo no mames hasta te costó trabajo morderte la lengua te estabas ahogando porque de verdad estabas diciendo una sarta de succionadas que ya no podías con ellas pero bueno Rafa vamos a ver en qué cae esto vamos a ver en qué queda Samuel García ya anda haciendo los movimientos necesarios mi estimado Rafa para ver qué rollo con esto para ver qué va a pasar sigo insistiendo yo en que se van a quedar con Samuel García mi estimado Rafa vamos a ver qué sale y por qué lo digo nada más para recordar rápidamente mi estimado Rafa para no pelearse con Morena a ellos no les conviene pelearse con Morena y la oposición está cayendo tanto que ellos crecen por la ausencia de oposición hay veces que mantenerse callado te sirve ahí está el ejemplo de Movimiento Ciudadano Rafa adelante pues sí vamos a ver vamos a ver cómo se va se va manifestando esto Kike pero sería interesante ver si se consuma el tema de Marcelo Ebrard para irse a Movimiento Ciudadano porque es que en serio yo miren hay gente que comenta que dice que todavía existe la posibilidad dependiendo de de algunos personajes en Morena para que regrese Marcelo Ebrard pero yo sigo pensando para qué aceptar a alguien que lo que intentó hacer por su rabieta por su berrinche por que no le salieron las cosas como él pensaba regresar al movimiento o sea regresar a a Morena y este y pues ahí tenerlo en la banca yo creo que realmente cuando ya una persona te demuestra los dientes y las garras de la traición pues tarde o temprano te va a morder y en este caso pues Marcelo Ebrard ya mordió y traía mucha rabia mucha rabia traía Marcelo Ebrard e intentó con esa rabia esa rabieta que tiene pues este afectar el proceso interno de Morena afectar la credibilidad de Morena afectar la credibilidad de Claudia Sheinbaum y su aceptación y y realmente estar ahí a huevo por el puesto ahora acá le están abriendo la puerta le están diciendo vente Marcelo ya te abrieron allá vente para acá vente para acá y compite ganará o perderá ahí va a ser otra cosa y va a ser otro proceso pero también vamos a ser honestos si pierde quedaría exhibido Marcelo Ebrard que si no le ganó a Claudia y no le ganó a Samuel García pues está peor cabrón imagínense imagínense nada más entonces ahí en ese aspecto ahí en ese aspecto va a quedar exhibido Marcelo Ebrard políticamente hablando como todavía una persona más débil porque si no le ganó a Claudia y ahora no le gana a Samuel García que pues por lógica estamos hablando en poder político y de votantes está muy por debajo de Claudia Sheinbaum imagínate que no le gane entonces va a quedar exhibido y entonces va a quedar peor que Marcelo que este Monry imagínense va a quedar del nabo ibas a comentar algo Kike que se me hace un excelente punto este que estás tocando Rafa sobre este punto solamente quisiera agregar algo vas bien poner una opción Rafa y si acepta quedarse ser parte del partido pero no hacer más que sólo eso ser parte del partido es decir con las miras de construir para más adelante ¿cómo ves esa opción estimado Rafa? pues que aquí el que está construyendo más a miras hacia adelante yo veo que es Noroña porque si lo vemos así Noroña dice bueno perdí acepto la derrota este no fue mi momento incluso hasta él lo dice y quien está construyendo dentro del movimiento y no siendo del partido es Noroña quien va a tener de aquí a seis años más posibilidades de ser algo más fuerte o más contundente en Morena pues va a ser el mismo Noroña por ejemplo en el partido estoy de acuerdo pero más bien yo no perdón no lo cerré bien lo mismo o sea que acepte estar en el partido pero en Movimiento Ciudadano que se vaya así porque nunca dije en qué partido y de entender que era en Morena perdón el caso para Movimiento Ciudadano porque lo que dijiste yo comparto para mí el que está sabiendo construir ahorita muy bien para mí sí es Noroña igual yo comparto contigo para mí es el que está haciendo está llevando su línea bien ahí en Morena creo yo pues sí y bueno en el caso de Marcelo Ebrard supone